aunque las calles están oscuras siempre hay gente mire como está estamos viviendo una situación difícil aquí en américa por falta de hogar así es que pues ahora sí que duermen los carros falta de trabajo entonces que están aquí la orilla la mayoría están durmiendo en sus carros porque las situaciones de que no hay amigos no hay está bien difícil o sea no a todos no a todo les está yendo muy bien la verdad no a todos hay varios aquí varios lugares así que están durmiendo casas de campaña y todo pero no es nada fácil la verdad nada nada fácil animal para que sepan